tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a estar ampliando la información de la cual hablé en el canal principal en referencia al blog de notas de windows 11 que estará copiando una función de visual studio code si hay que mencionar que esto ya lo abordé en un vídeo donde hablábamos acerca de varias notas importantes quizás ahí no la detalle profundidad pero aquí en este vídeo lo vamos a estar ahí ampliando el blog de notas en windows es una de las herramientas del sistema operativo que está presente desde hace ya muchísimo tiempo y obviamente de la mano de la herramienta recortes que se llevan a la par y hay que mencionar que microsoft ya está pensando muy ahí muy específico en poder añadir mejoras a estas herramientas así es que ya se había dado la posibilidad de añadir pestañas pero ahora se está trabajando por ejemplo en la posibilidad del auto guardado y anteriormente también se dio la posibilidad del tema oscuro bueno vamos a hablar acerca del auto guardado no es ningún secreto que el blog de notas se utiliza para apuntar cualquier cosa que nos pase por la cabeza a pesar de que exista la de notas rápidas que nadie la utiliza así es que siempre utilizamos el blog de notas que ocurre entonces bueno que a veces somos rápidos para cancelar el apagado y recuperar las notas es algo que hay que destacar que microsoft ha decidido copiar la funcionalidad de auto guardado que ya tenían en otras aplicaciones como visual studio code si hay que mencionar que de hecho no es un auto guardado el uso de nuestros archivos de texto es el auto guardado del estado de la aplicación es decir que el blog de notas de windows 11 guarda los archivos del texto que estuviése nos editando y la próxima vez que abramos la aplicación va a recuperar el texto y las pestañas que tuviéramos abiertas a la hora de cerrar la aplicación esto quiere decir que a la hora de cerrar un archivo de texto que estuviése nos editando al cerrar las pestañas tendremos que guardar los cambios manualmente para que se almacenen de forma permanente en el equipo por lo tanto tendremos que utilizar esta característica con demasiada cautela y esto por el momento esta funcionalidad se lanzó junto a la compilación 25 mil 941 que está disponible para los del canal de canari y los demás van a tener que esperar algunas semanas hasta que la novedad del blog de notas llegue a los demás canales de producción así es que nos pasamos directo hasta el blog de windows porque ahí ya detallaron lo que es las nuevas actualizaciones del snippet tool y el blog de notas la herramienta de recortes que también detalle un poco así por encima en el canal principal bueno te detalla aquí el blog donde te informa acerca de lo que estarán ampliando para imprimir pantalla en los nuevos atajos ahí para las herramientas recortes las para las grabaciones los efectos ahí y bueno el blog de notas de igual manera le han abordado una temática y donde profundiza acerca del auto guardado la importancia del auto guardado y que eso estará llegando para el canal canari y para el canal de desarrollo prácticamente estos son sin dudas grandes pasos para que las herramientas que tiene windows 11 siguen ampliándose ya muy probablemente en próximos años esperemos se les dé la mano con la inteligencia artificial ahí cada vez más las herramientas se van acoplando a la nueva tecnología y ya se está viendo con blog de notas y también con el snipping tool así es que es lo que quería destacar ya lo sabes recuerda como siempre suscribirte a este canal nos vamos a ver hasta en un futuro vídeo bye bye i i i i